Hoy estamos con Giorgira Jiménez de Clarit Law, Giorgira abogada con 7 años de práctica brindando asesoría legal en la práctica mercantil, civil, notarial, inmobiliaria. Hoy nos va a acompañar para explicarnos un poco qué visión debe tener un cliente extranjero al llegar a Guatemala, cómo empezar un negocio, cómo invertir. Bueno, te diría que en Guatemala realmente tenemos una economía abierta y los extranjeros pueden llegar a Guatemala sin ninguna restricción. Una vez tengan identificado cuál es su nicho o su negocio, deben regularizarse legalmente. El tiempo en constituir una sociedad es de 15 días, 20 días máximo. Un capital inicial mínimo de 25 dólares, muy, muy bajo. Bastante accesible, sí. Bastante accesible totalmente. Y los accionistas pueden ser extranjeros. La ley te requiere como mínimo dos extranjeros o dos guatemaltecos. O también puedes traer una sucursal de una sociedad extranjera. Como te digo, es algo sumamente corto el papeleo, no es muy largo el tiempo ni el capital inicial que requiere. Interesante. Mira que Panamá sí tiene una restricción para el comercio al de tal o al pormenor que sea solo llevado por ciudadanos panameños. Una pregunta, hablabas de que se puede traer una sucursal extranjera. Al hacer esto, ¿esta empresa extranjera tendría algún tipo de número de identificación de Guatemala o un número fiscal o algo similar? Es correcto. Es correcto. Te asigna un número de identificación tributaria que también lo tienes como una entidad nacional y puedes realizar todas tus operaciones desde Guatemala. Y la empresa una vez existe, requiere algún tipo de, en algunos países le llaman licencia comercial o permiso comercial para empezar a operar en Guatemala o con la sola incorporación ya suficiente para que pueda ofrecer algún tipo de servicio o bienes. Te comento, al momento en que te incorporas a Guatemala, te dan dos patentes, una patente de sociedad y una patente de empresa. Y con estos dos patentes tú ya puedes iniciar operaciones en Guatemala. ¿Son un paso adicional? No es un paso adicional, viene en conjunto con la creación de la sociedad mercantil o la incorporación de la sucursal de sociedad extranjera en Guatemala. Bueno, eso sí, la sucursal de sociedad extranjera demora un poco más de tiempo el proceso de incorporación, pero no es algo que no pueda realizarse o que tenga alguna limitante. Guatemala pues le da la bienvenida a todas estas empresas extranjeras que deseen incorporarse en nuestro país y operar de manera legal. Si un extranjero, digamos yo, como panameño, quisiera invertir en bienes raíces, ¿cómo puedo invertir en bienes raíces en Guatemala? Realmente es conocer cuál es tu visión de inversión en Guatemala, qué es lo que deseas hacer. Y por supuesto, si tú me dices, yo quiero desarrollar un complejo de apartamentos o un complejo de edificio, te asesoramos en decirte, bueno, cuál es la mejor zona en la que puedes invertir. Porque hay ciertas zonas que tienen ciertas restricciones en cuanto a temas de construcción. Te diría que esas son como algunas cosas que debes de conocer y mucho apoyo por parte del gobierno de Guatemala para ese tipo de inversión extranjera que pueda venir al país. En esa misma línea de ideas, ¿recomendarías a un extranjero adquirir a título personal o a nombre de algún tipo de persona jurídica, de empresa? No hay una ventaja entre uno y otro. Te diría, es mucho más fácil si es a título personal. Los tiempos de registro son los mismos, no hay diferencia en cuanto a uno o el otro. Simplemente es el papeleo previo de los documentos que se requieren para poder hacer una escritura de compraventa. Y muy importante también el tema del ingreso del dinero, ¿verdad? De dónde provienen estos fondos para evitar todo el tema del lavado de dinero y financiamiento a terrorismo. Georgina, una vez que adquiero el bien, háblame un poquito de la parte tributaria. Dependiendo del inmueble, si es una primera venta la que se está realizando, tú pagas el 12% del IVA, si es el impuesto al valor agregado del valor total de la compraventa. Te digo, esto aplica solo a 10 primeras ventas, pero subsiguientes, únicamente pagas el 3% de timbres sobre ese valor de la... Sobre el valor de la venta. Sobre el valor de la venta, así es. Perfecto. El otro aspecto tributario sería sobre un impuesto sobre la renta. Si yo decidí invertir en un inmueble en Guatemala, lo estoy arrendando, recibo una ganancia, un arrendamiento, ¿qué debo considerar en cuánto impuesto sobre la renta yo como persona extranjera? Como persona extranjera igual tienes que contribuir a ese impuesto sobre la renta y va a depender el porcentaje. Si vas a hacer una venta o si vas a hacer una renta de ese inmueble, va a variar el valor y la época en que tienes que pagarlo. Que pagarlo. Incluso si tú vas a arrendar el inmueble, pues también tienes que dar una factura por ese servicio de arrendamiento que estás prestando. Y eso tiene una tarifa de un 12% del valor de la renta. Ya para ir cerrando, Timada Georgina, háblame un poquito de Clarity Log. ¿Cuáles son los tres servicios insignia de Clarity Log dirigidos a clientes? Bueno, te diría que tenemos muchísimo lo que son MNAs. Hacemos todo lo que es los due diligence. También vemos el tema corporativo y de inmigración. Todo lo que es la regulación de aquellos extranjeros que quieren venir a Guatemala, ya sea para establecerse temporalmente o permanentemente. estar un paso adelante conociendo sus necesidades para que puedan estar tranquilos y caminar bajo el sistema legal en Guatemala. No, gracias por tu síntesis. Realmente veo que Clarity Log tiene esa disposición y organización de ofrecer el servicio como debe ser, porque eso hace que el servicio, que al menos desde la perspectiva de clientes, sea mucho más integral, más complejo, más profesional. Es bueno anticiparlo de esa manera y bueno, es igual nuevamente por la presentación original, muy completo de verdad. Y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Emilio. Ha sido un gusto. Estamos a las órdenes para lo que necesites desde Guatemala.